Hola amigos de fisioterapia latina, en este video vamos a hablar de cómo quitar el hipo rápidamente ya que es algo que me han preguntado frecuentemente. Bueno, entonces, hablemos de fisio. Todos alguna vez en nuestra vida hemos sufrido un cuadro de singulto, mejor conocido como hipo. El hipo da por una contracción rápida e involuntaria del diafragma, seguido de un repentino cierre de la glotis. El diafragma es un músculo situado por debajo de los pulmones. La contracción del diafragma nos ayuda al mecanismo de inhalación y de exhalación, es decir, a la respiración, entre muchos otros músculos, pero sin duda el diafragma es de los más importantes. Su nombre singulto proviene del latín singultus, que significa suspiro o jadeo. Se le conoce como hipo debido al característico sonido que produce. El singulto se puede clasificar de dos maneras, singulto agudo, que dura a veces solo minutos o más tiempo, pero siempre es menor a 48 horas. Y singulto persistente, si dura más de 48 horas, este puede ser un síntoma de múltiples enfermedades. Si el singulto es persistente, lo ideal es acudir con tu médico de cabecera para que te diga cuáles pueden ser las posibles causas. El singulto agudo suele desaparecer rápido, inclusive en algunas ocasiones sin que uno haga nada, pero existen algunos métodos que nos pueden ayudar a acelerar este proceso. Muchos de estos métodos van ligados obviamente al control de la respiración y del diafragma. Mantener la respiración el mayor tiempo posible nos ayuda a eliminar la sensación del hipo. La expansión del diafragma igual ayuda bastante. Esto lo haremos realizando inhalaciones profundas por la nariz. Conforme va entrando el aire vamos a ir inflando el abdomen. Y después de las exhalaciones, conforme vaya saliendo el aire vamos a ir sumiendo el abdomen. Así repetidamente hasta que el singulto disminuya. Otro método es haciendo el mismo tipo de respiración, pero esta vez cuando inhales, cuando infles el abdomen vas a alzar los brazos y cuando exhales, es decir, cuando desinfles el abdomen vas a bajar los brazos. También puedes cantar en tu habitación o en tu sala mientras caminas en círculos por ella. Esto nos ayuda porque al cantar necesitamos un control diafragmático. Otro método es beber agua fría de un vaso de manera lenta y fijando tu vista en el fondo del vaso hasta que se termine. Esto te puede ayudar a controlar el hipo. Y por último tomar agua fría de un vaso con un popote hasta que se acabe el agua, fijando la vista en el fondo del vaso. Eso fue todo por el video de hoy amigos de Fisioterapia Latina. Si te gustó el video dale me gusta, comparte y suscríbete para recibir más de nuestro contenido. No olvides seguirnos por nuestras redes sociales, estamos como Fisioterapia Latina en Facebook, Twitter e Instagram, porque ser un fisio es un vicio.